Abajo por la Bahía No me atrevo ahí Porque si lo hago Mi madre dirá Alguna vez hice un canto Abajo por la Bahía Abajo por la Bahía No me atrevo ahí No me atrevo ahí No me atrevo a ir porque si lo hago, mi madre dirá. Alguna vez está un cerdo usando una perruca abajo por la bahía. Abajo por la bahía, no me lanzan días crecer. No me atrevo a ir porque si lo hago, mi madre dirá. Alguna vez está un gato usando un sombrero abajo por la bahía. Abajo por la bahía, no me lanzan días crecer. De vuelta a mi casa, no me atrevo a ir porque si lo hago, mi madre dirá. Alguna vez está un dragón jalando un borrón abajo por la bahía. Aplausos. 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 Aplausos.